A partir de nuestra experiencia sentimos que somos artistas dentro y fuera del escenario. Nos damos a los demás para hacerles pasar a ustedes un rato agradable con nuestra joven compañía y nos sentimos felices de poder expresarnos, de poder compartir nuestro arte. Esta práctica musical nos ha ayudado a reconocer muchas emociones, a gestionarlas, a ser más creativos y a enriquecer nuestro tipo de ocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!